A un siglo de que fuera descubierta y restaurada la pirámide de la serpiente emplumada en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el céntrico estado de México, se busca un proyecto arquitectónico que garantice su conservación. Esta pirámide, considerado uno de los edificios más bellos del México prehispánico, presenta desde su desenterramiento en 1921 diversos problemas, entre ellos el deterioro causado por el medio ambiente, así como intervenciones ejecutadas entre los años 50 y 80 con productos incompatibles con los originales. Con la finalidad de que este monumento no se siga deteriorando, se busca fabricar una cubierta de protección integral, por lo que expertos en el tema plantean hacer un techo moderno con materiales ligeros y que sean resistentes a las inclemencias del tiempo. No obstante, el deterioro acumulado y la aceleración del cambio climático nos exigen, hoy en día de acuerdo con la opinión de los expertos, tomar medidas aún más drásticas y de mayor calado. Por ello, hemos tomado la decisión de desarrollar un proyecto arquitectónico y ingeniería que funcione como sistema de protección integral para garantizar la conservación de la fachada de la serpiente emplumada en el largo plazo. Ante este deterioro, que se ha acelerado durante los últimos 18 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y el Gobierno del Estado de México trabajan desde 2015 en un diagnóstico completo con el uso de tecnología de punta para diseñar soluciones de conservación que tomen en cuenta condiciones estructurales, físicas, químicas y ambientales. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.